La categoría de los 150 centímetros cúbicos Decíamos con los pilotos invitados Yo les voy a contar primero un poquito Quienes estuvieron entre los titulares De paso les vamos a dar el resultado de los pilotos titulares Estaba Gustavo Suárez Piloto que llegó desde la provincia de Salta Desde la zona de Orán especialmente También estaba Ignacio Aroyán Esteban Justiniano Cristian Aroyán Gastón Abdo Y Diana Rodríguez Tiene desde la provincia de Córdoba Diana Rodríguez Así que la primera señorita Si se quiere que tiene el karting tierrero Acá en la provincia de Cucuy En cuanto a lo que tiene que ver con el resultado Justamente con los pilotos titulares El triunfo iba a terminar siendo para Gustavo Suárez Decíamos piloto de la provincia de Salta De la zona de Orán Segundo lugar para Gastón Abdo Y el tercer lugar iba a terminar siendo para Esteban Justiniano Y así tenemos que hablar de lo que fue Entre los pilotos invitados Les voy a ir nombrando a los pilotos invitados No todos tuvieron justamente el piloto invitado En este caso Juan María Espar Piloto que ya tiene su experiencia dentro del karting Corriendo en la zona de Campo Santo En el circuito de Campo Santo Era piloto invitado de Cristian Aroyán Mauro Pedroso También en este caso invitado de Ignacio Aroyán Matías Arraya Piloto invitado de Esteban Justiniano Y en este caso Ignacio Díaz Lo decía recién en la nota Piloto invitado de Gastón Abdo Estamos hablando de los 150 centímetros cúbicos En este caso Gustavo Suárez Corrió tanto a la de titulares Como a la de invitados Al igual que Diana Rodríguez Bueno, en este caso Entre los pilotos invitados Nuevamente el gran dominador Iba a terminar siendo Mauro Pedroso Seguido en algún momento Por Juan María Espar Decíamos piloto invitado de Cristian Aroyán Pero iba a terminar nuevamente Sacando una diferencia Mauro Pedroso Ya había ganado la categoría Junior Como piloto invitado de Ignacio Díaz Y en este caso También se estaba quedando con el primer lugar Decíamos como piloto invitado de Ignacio Aroyán Que Ignacio Aroyán No pudo participar de lo que fue La final de titulares Tuvo un inconveniente En el momento que estaban probando Después cuando quisieron salir a pista Lamentablemente no pudo salir Así que finalmente de alguna manera Lo terminó estrenando al karting Porque nos contaba también Que es un karting prácticamente nuevo Recién adquirido Y recién está, si se quiere Dando sus primeras vueltas Dentro del circuito de Ciudad Perico Así que bueno Decíamos, Mauro Pedroso Terminó siendo el gran dominador de la carrera Aquí lo vemos a Juan María Espar Decíamos piloto invitado de Cristian Aroyán En algún momento también estuvo por ahí Ignacio Díaz Sí, piloto invitado de Gastón Abdo En la categoría de 250 Acá lo vemos nuevamente a Mauro Pedroso Cumpliendo una vuelta más Y acá lo veíamos a Ignacio Díaz Y también a Juan María Espar Sí, decíamos piloto de la provincia de Salta Finalmente iba a terminar Siendo nomás el triunfo Para Juan María Espar Estamos hablando de Perdón, para Mauro Pedroso Estamos hablando del resultado en pista ¿Sí? Porque después iba a haber novedades en la técnica En el lugar iba a terminar siendo Mauro Pedroso Segundo iba a terminar Juan María Espar Y el tercer lugar iba a terminar siendo Para Ignacio Díaz Después decíamos que iba a haber novedades En la organización técnica Iba a ser excluido En este caso Juan María Espar Esto hacía que Juan Ignacio Díaz Termine pasando al segundo lugar Y el tercer lugar en este caso Iba a terminar siendo para Gustavo Suárez Piloto de la provincia de Salta Esto era entonces imágenes de la categoría De los 150 centímetros cúbicos Acá en la pelea por el segundo lugar No, en este caso Sí, en la pelea por el segundo lugar Por el momento venía ahí Ignacio Díaz aguantándolo A Juan María Espar Ya, en este caso, perdón A Gustavo Suárez lo venía aguantando Ya estaba Juan María Espar Ya en el segundo lugar Ya había sacado una diferencia importante También junto con Mauro Pedro Rosetera La pelea por la tercera posición Entre Ignacio Díaz Y Gustavo Suárez Sí, ahí lo veíamos aguantando A Ignacio Díaz Ahí se le metía Gustavo Suárez Se la peleaba nuevamente Y ya se iban a empezar A encontrar con Rezagados también Dentro de la categoría En este caso La veíamos A la piloto que llegaba Desde la provincia de Córdoba Sí, que estuvo llegando también Y participando De lo que fue esta competencia Estamos hablando de Diana Rodríguez Mandela Cuadros entonces Para lo que iba a terminar Siendo el triunfo finalmente De Mauro Pedroso Que se queda con lo más alto Del podio En la categoría De los 150 centímetros cúbicos Hablando de Los pilotos invitarios ¡Gracias! ¡Gracias!